Maradona, Janina Maradona, la pregunta de opinión ahora para Janina Maradona. La pregunta es, según su opinión, según usted, ¿cuál de estas situaciones afectó más a los Maradona? Las opciones son, el doping en el Mundial de Estados Unidos 1994, la internación en Punta del Este en el año 2000, los hijos de Diego con otras parejas o el divorcio de sus padres. Según su opinión, ¿cuál de estas situaciones afectó más a los Maradona? Toma las opciones, seguramente todas situaciones conflictivas para la familia. ¿Le saca de alma alguna? Ayudando a tenerlas nada más. Es la opinión de Janina Maradona. Y claro, posiblemente haya coincidencia en lo que opinan las dos. Tiene su opción. Janina Maradona también te te gustó en este difícil ejercicio. Para ustedes, ¿qué contestó Janina Maradona? Cuatro situaciones difíciles. Son todas difíciles. Para los Maradona, ¿cuál más? Para ella. Para ella. Ella es bastante unida a sus hijos, su mamá. Yo la veo más en el divorcio. Por eso yo estoy en la D. No. Yo estoy en la D. No, para mí no. No, eran chicas. El doping en el Mundial de los 24, la frase del Diego me cortaba las piernas. Para mí la D. Para ella afectó más a los Maradona. Está haciendo foco a la familia. Claro, toda la familia. ¿Te olvides de eso? ¿Qué pensaría ella? Yo creo que ella es muy pegada al padre. O sea, en la internación, la internación total es que sí. Tampoco que decís. Como es muy pegada al padre que... Está complicada, ¿eh? Está complicada, ¿eh? Yo, mi hija. Yo, mi hija. ¿La D? Yo también, Maradona. Bueno, ¿vamos? Hacemos democracia. Vale. Respuesta D. Divorcio de sus padres. El divorcio de sus padres, claro. Primero dijeron el Mundial de Estados Unidos, 1994, y alguien comentó, no, es para ellas. Su familia, lo que opina Janina Maradona. En eso tienen que pensar. El divorcio de sus padres, como la situación más conflictiva. Que más afectó a los Maradona. ¿Usted te gustará? Bueno, las cuatro son situaciones realmente difíciles. Y aparte, lo difícil es que han sido públicas. Y con mucha difusión. Así que... Pero pienso que para Janina, como para toda hija, debe haber sido la D también. El divorcio de sus padres. Bueno. Coinciden. En el caso que Janina Maradona conteste otra cosa, se quedan en el mismo lugar. Para ella, la mamá de Benjamín. ¿Cuál de estas situaciones afectó más a los Maradona? En realidad, sí. Es como dijo Tete, que todas nos afectaron un montón. Pero a mí como hija, ver a mi papá en la internación fue... Ah, internación en Puntas del Este, en el año 2000. Bueno, bueno.